buenos días estamos acá con un nuevo vídeo sobre el gallinero gallinero de sus y brama estamos acá con claudio y el gallito sus su gallinita coloradita y pintadita acá también está una brama perdiz blue que es una brama azul se lastimó su bolita hace unos días por subir al perchero se cayó y está con un poquito la lastimada pero se está recuperando una brama leonada por el momento le digo leona porque es bien grande tiene como cuatro meses hoy amanecido con un solcito hace calor bueno ayer salió ella ya de la cuarentena y ya se ha unido a ellos y ya están los seis juntos ya están juntos comen juntos este descansan juntos se relajan acá le he hecho su arenero es con tierra arena gruesa y ahí se relaja cuando tienen calor sí se echan están ahí rascando se dice que también de alguna forma se sacan los los parásitos que tienen en las plumas un momento relax ahora han comido están un ratito ahí reposando ya que están las bramas pequeñas las gallinitas las más chiquitas que se ya se han adaptado al gallinero pero tenemos separada porque son más pequeñitas no hace que les vayan a pegar leí por bien youtube que había una forma como juntarlo sin que se peleen cuando otra vez una gallina nueva y me ha funcionado es este bueno la tengo en cuarentena primero fuera del gallinero unos 15 días y luego de ahí al ingreso acá y una semana más o menos la tengo encerrada así en una jaula para que ellos la vean se acostumbren a ella ayer así estuvo leona ayer la saqué solamente el gallo le pico la otra gallina le pico un poquito pero ya como que se habían acostumbrado a ella y bueno han estado bueno han puesto su jerarquía no ella ya también ya buscó su jerarquía pero ahora también están todos juntos ya los seis para juntos escarban blu este salita está bien la otra si está un poquito lastimadita pero se está recuperando menos mal vainita es que ya le gusta subir al perchero pero sube demasiado alto no estaba esta jaula y se ha caído y parece que se ha lastimado el ala pero está recuperando tiene buen apetito igual que las otras ella leona que es muy bonita sería muy bonita así van a llegar a ser las otras también se fue el mosquillo y volvió en una un poquito que estornuda pero se lo estoy dando también los consejos que vi en youtube dale ajos picado con cebollita entre su comida agüita con limón y hoy día les ha tocado el agüita limpia sin nada mañana le voy a poner agüita con limón y con vitamina complejo b que le estoy dando dos días seguidos y luego agüita limpia y yo puedo agüita con limón y les va muy bien ya se ha detenido un poco la tipo de moquillo que tenía ya los veo con más contentos y con el sol se ponen todavía más activos están esperando su alfalfa más tarde les voy a dar alfalfa ya que salió solcito y el día va a estar cálido y eso es lo que creo que están esperando que les encanta les encanta comer su comida verde también tienen ahí su comida seca su agua fresca clavio ha crecido bastante el doble creo de lo que vino un gallo muy bueno muy bonito y está en crecimiento sus gallinitas igual están bien bonitas bueno así va el gallinero actualizando no después de ya casi un mes que desde que llegaron ya tengo ocho pollitos ocho gallinas siete gallinas y un gallo y muy contento de verlos me puedo quedar horas acá mirándolos sus reacciones cómo hacen este me preocupo también cada vez que una estornuda o le veo algo investigó a ver si es que es algo que puede ser una enfermedad creo que es lo normal en todos los criadores les trato de dar la mejor comida que puedo a las horas que puedo también que le estoy le estoy dando y bueno eso es todo por ahora gracias por su atención por escuchar por ver y por seguir con ésta con este emprendimiento con este afición con esta pasión que es la cría de gallinas más adelante pienso traer también pone horas que también va a compartir acá o haría un otra jaula para ellas de repente pero mientras estoy muy contento con ellas me relaja es lo que siempre había querido tener pero por situaciones no se podía pero ahora sí es un sueño logrado desde la pandemia nació eso y casi después de dos años tres años se está realizando gracias a todos gracias ante todo primero a dios a mi familia y a todos por este apoyo también